Bueno gente, acá estamos con la segunda parte Bueno gente, ahora sí tenemos 7 minutos de espacio Así que ya, bueno abuela, acá estamos con la segunda parte Ya chicos, entonces acá venimos con el siguiente sabor Bueno, vamos a ver Vamos a ver abuela, ya Probemos suerte, probemos suerte Vamos a ver abuela Delicioso Ay, que suerte ¿Rotirina y banana? Es como el esquí red Ah, ¿sabores que es? Oh, bueno Bueno Ya Bueno gente, ahora Y bueno, ahora A la Ferny, chicos Ay Ferny Ahora te la vas a llevar cara Te la vas a llevar cara Ay chicos, el problema es que después Ay no, no, no Chicos, el problema es que después de la Ferny ¡Vengo yo! ¡No! Ay, que tengo mucho miedo Ya Ferny, ya pues sin temor Sin temor Sin temor Sin temor Sin temor Yo he probado tapatía Y de ganas ¿Qué pasa? Pero, pero Feli ¿Qué es esa? ¿Girai? Bueno, la de lleno Pero, bueno Ya, pues Feli Hazlo por internet Por favor Oye, siéntate ahí Te toca a ti No, te toca a ti No, no, no Renea, puede hacer más Por favor Ay, se tira No, no Le mordió Le mordió el pie Bueno, chicos Esperen, esperen Esperen, acá Malísima Barbiturre La verdad Esa parte Esa parte Es nervioso No sé ¿Cómo corrí o no sé? Oye Tú puedes Tú puedes Tú puedes Ya sé Ay, sí 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 Ya Corriendo a la mano A la valle Dale, dale, dale Oye, te recomiendo Que lo más que es al tiro Porque así sabe Al tiro ¿Qué sobra es? Huele a huevo roto Huele a todo mal No Todos huelen así Vamos, dale Sí, pero Pero a veces uno huele a A pomelio Poyi, cómelo Se no va a acabar de memoria Poyi Muérdelo Ah, déjimo Ah, déjimo Votalo 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 Votalo